Música Martes 25 de agosto, sea bienvenido al informe de tiempo real, comenzamos Música Aumentan las denuncias contra Evo Morales Los sectores políticos se refirieron al incremento de denuncias contra Evo Morales Unos aseguraron que si se comprueba que tuvo hijos con menores de edad, debería ser expulsado de Argentina Todas las mamás que tenían a sus hijas entre 12 y 15 años, tenían que entregarlas para estas reuniones De lo contrario eran sancionadas, muchas han tenido que escapar de los lugares donde vivían ¿Cómo es posible que en Argentina las autoridades no se pronuncien? Debería el gobierno nacional de la Argentina estar meditando, estar repensando de ponerle un sello rojo Y expulsar y retirar su estado de asilado político, de refugiado político Se normalizan salidas a Oruro y Cochabamba e incorporan viajes a Potosí Desde La Paz a partir de las 6 a 7 y 30 de la mañana Con un precio de 80 a 120 bolivianos a Oruro Y a Cochabamba oscilan entre 80 y 100 bolivianos Santa Cruz, COVID-19 Los pacientes recuperados triplican a los casos activos en Santa Cruz El departamento reportaba 28.950 personas recuperadas Y 8.832 pacientes que aún presentan la enfermedad El CEDES confirma que la reinfección se da desde los tres meses de convalescencia al COVID-19 Así lo confirmó Marcelo Ríos, director del Servicio Departamental de Salud La autoridad informó de casos en el departamento que después de haber dado negativo a la prueba Y haber superado la infección, volvieron a dar positivo Segunda denuncia señala que Evo Morales tuvo una hija con una adolescente de 16 años El viceministro de Transparencia remitió la documentación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de La Paz Sigue el escándalo que involucra al expresidente con menores de edad Luego de vencer al COVID-19, Copa reaparece y anuncia interpelaciones a ministros La presidenta de la Asamblea exige a Yanine Áñez que promulgue las leyes aprobadas en el legislativo Anunció que en los próximos días realizará interpelaciones a los ministros Y advirtió al Ejecutivo que promulgará las leyes aprobadas si la presidenta Yanine Áñez no lo hace Una de las leyes se cumple el día miércoles los 10 días Y si no lo va a promulgar lo voy a tener que promulgar yo el día jueves Y esto tiene que tomar en cuenta el gobierno de dirección Que no es el gusto de un partido o de otro Es por la necesidad que tiene la población boliviana Un presunto ladrón fue atado a un poste y electrocutado en Potosí Los comunarios del municipio de Rabelo lo acusan de haber perpetuado varios robos El hombre de 22 años de edad fue golpeado hasta ser desfigurado Los efectivos policiales no pudieron llegar a tiempo Luego los comunarios enterraron el cadáver en un cementerio para que el hecho quede impune Vacuna de Oxford y AstraZeneca ya tiene fecha Probablemente 3 de noviembre Según marca de España Costará 3 euros y se administrará en dosis única Pascal Soriot, director ejecutivo de AstraZeneca Dijo que ya se la está produciendo para tener listos millones de dosis cuando sea aprobada El instituto ha manifestado que los ensayos de esta fase 3 con seres humanos están en marcha Tras la misma los resultados pasarán por una fase de valoración Y si esta es positiva se otorgará la licencia Continúe con tiempo real en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter Que tenga una excelente jornada ¡Suscríbete al canal!